Presenta el espacio donde la buena salud es naturalmente fácil. Bueno, a ver, tenemos por acá, me da mucho gusto recibir con estos nuevos temas que traemos para Proyecto Puente, porque el problema de alimentación también se ha convertido en un problema de salud pública. Y está el nutriólogo Jacobo Cenicero Ríos y Héctor Burrell de Crops. Los dos, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Luis Alberto, muy contentos por estar nuevamente aquí con ustedes, ahora con un tema por demás interesante, que nos va a presentar aquí el licenciado en nutrición Jacobo Ceniceros, esperando que sea el agrado. Sí, sin duda, porque a ver, estamos viendo cómo comer, la vida se ha vuelto tan rápida que no distinguimos entre lo bueno y lo malo, es decir, ya todo es comer, como estamos tan apurados, estamos tan saturados, hay que comer lo que sea, y no, ¿verdad? Jacobo. Y el tema es alimentación natural y viva, precisamente porque estamos… ¿Y qué es natural? Porque ahora todo está chafiado, cualquier cosa, no es natural cualquier cosa. No es natural cualquier cosa, sin embargo, pues ahí están las verduras y las frutas, a eso nos referimos con el tema de alimentación natural y viva, sobre todo consumir la mayor cantidad de alimentos vivos y frescos, que estos son los que nos van a aportar la vitalidad que nosotros necesitamos. Cuando comemos por comer o comemos alimentos enlatados, procesados, inclusive pasados por congelación o el calentamiento, estamos comiendo una alimentación muerta prácticamente. Entonces, por ahí viene un deterioro a nuestra salud. Cuando volcamos una alimentación hacia un tema más natural y energético, o sea, vivo, revertimos este hechizo en el que nos hemos metido, ¿no? Pues ahorita tenemos un problema de salud pública, como tú bien lo dices, gracias a que no nos estamos dando el tiempo para comer saludable. Precisamente nos podemos poner a las afueras de una tienda de conveniencia a horas del desayuno y vamos a ver cómo la gente está saliendo ahí con sus refrescos y todo, y eso está desayunando. No es para menos que estemos con los primeros lugares en la obesidad mundial, ¿no? Y esto es muy triste porque ya las generaciones que vienen la van a pegar más grave todavía. ¿Qué comer natural, por ejemplo? ¿Qué alimentos empezar con una dieta natural? Principalmente debemos de irnos a una alimentación, 80% de alimentos que no habían sido procesados, no han pasado por calor ni por el proceso de congelamiento. De ahí, pues ya te imaginarás, ¿no? Todo lo que son las frutas de estación, sobre todo. No es importante estar comiendo kiwi cuando ni siquiera se da kiwi aquí, ni es temporada de kiwi, ¿no? Pero algo que sea local para que sea de mayor calidad. Por ejemplo, la sandía, ahorita que hay muy buena sandía, hay muy buen melón, la naranja todavía queda un poquito, pero son productos que son de calidad y que nos pueden beneficiar. O sea, hay que comer por temporada también. De preferencia. ¿Por qué? Eso es nuevo para mí, a ver, ¿no? Si comemos por temporada, vamos a evitar estar consumiendo alimentos que llevan un proceso que afectan al mismo alimento y que por siguiente van a terminar afectándonos a nosotros. Por ejemplo, si un jitomate fue cosechado antes de su maduración, que no fue expuesto al sol, etcétera, etcétera, se va a tener que hacer un proceso para que, inyectándole algunas sustancias ahí para que madure mediante, se está transportando y al final de cuentas estamos rompiendo con un ciclo biológico, ¿no? Y eso nos está afectando. Ya no nos estamos nutriendo. ¿En qué? ¿Cómo afecta? Por ejemplo, no tienen la misma cantidad de antioxidantes, no tienen la misma cantidad de nutrientes, esos tipos de alimentos. Y sí, podemos estar comiendo una alimentación natural, viva, pero que no contiene lo que nosotros creemos que tienen. Entonces, si consumimos lo que es más local, estamos asegurando que estos productos sean de mejor calidad. ¿Qué frutas de temporada hay más? Me decías la del melón, la sandía, ¿qué otra cosa? Si vamos a organizarnos así. Prácticamente ahorita, melón, sandía, en la sandía ahorita ya hay algunos cortes, pero es lo que más nos beneficia por la temporada de calor también. Pero, por ejemplo, tendríamos que racionar la manzana, por ejemplo, la pera. ¿Hemos usado la pera? La manzana, por ejemplo. Sí, esas son... Yo diría que era como una pera antes de iniciar el noticiero. Esas son, excelente, te felicito. Esas son frutas que... Pero no es mala, lo digo porque me estoy preocupado, ¿no? Son frutas que se mantienen por más temporadas en el año y que por eso siempre hay en el mercado, pero de repente hay unas frutas que se escasean o simplemente lo podemos ver en el precio. Es que el Estado, como tal, tiene la capacidad casi todo el año de poder surtir de todos estos productos frescos y naturales. Inclusive, a lo mejor no dentro del Estado, pero por ejemplo en Chihuahua tenemos mucha capacidad para manzana, pera, frutas que a lo mejor y no se dan aquí en el Estado, pero están aquí, muy cerquita. La ventaja de comer natural, ¿cuál es? Pasamos por un proceso de oxidación constante. Exacto, eso. Entonces, cuando estamos comiendo algo que no es natural, aumenta este grado de oxidación. Y cuando comemos más natural... ¿Y al aumentar el grado de oxidación? Vienen las enfermedades, obesidad, baja energía y contrarrestamos el efecto al estar comiendo más alimentos vivos. Cuando vamos a una tienda de conveniencia y elegimos una botana saludable, como la que están comercializando aquí en Crops, pues eso ayuda mucho a que nuestro organismo esté recibiendo esas enzimas que ayudan a que el ser humano pueda tener esa vitalidad. Las enzimas son portadoras de vida. Los alimentos tienen una vibración energética. Y si matamos estas enzimas, pues nuestro cuerpo va a empezar a decaer y empezar a desarrollar las enfermedades que nadie desea. Envejecimiento prematuro, cansancio, baja defensa... Y podemos descansar y tomar vacaciones, pero si no nos alimentamos sanamente, pues no nunca nos vamos a recuperar. Qué bueno que lo dices, porque muchachete, es que me la llevo cansado, estoy enfermo, no hombre, deja de comer tanta harina, por ejemplo, no, deja de comer tanta grasa, por ejemplo... Se termina comiendo cantidades en exceso de otros alimentos, porque se está buscando esa vitalidad. Cuando en poca cantidad de un alimento vivo lo podemos encontrar. Por demás interesante, en verdad, con esta información que vamos a estar con Crops, ¿algo más para cerrar Héctor? Sí, claro, recordarles que los productos Crops Garden son productos 100% naturales, frescos, no contienen ningún tipo de conservador. Eso quiere decir que mantienen la mayor cantidad de enzimas, proteínas que mencionaba Jacobo aquí con ustedes. Y es como llevar del campo a su mesa, naturalmente fácil. ¿Y dónde nos encuentras a los Crops Garden? En prácticamente todas las grandes supermercados del estado. Estamos cerca de ustedes, vayan y encuéntrenos y son productos, como les repito, listos para comer. ¿Qué es? ¿Perdura? Ensaladas, zanahorias, snacks, espinacas, jugos naturales, una serie de productos que son 100% naturales. Sí, porque dice Giancarlo Siscomani Business Room que nos platica Héctor Burrell sobre la incursión de Crops en productos germinados orgánicos que son muy saludables. Después de lo que estamos hablando, ¿no? Claro que sí, es correcto. Y mi amigo Giancarlo, sí estamos incursionando, desarrollando una nueva línea de productos precisamente para poder llevar a ustedes más productos naturales. Se trata de una línea de germinados orgánicos, ¿no? 100% naturales que vamos a empezar a distribuir en muy poco tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Les agradezco mucho a los dos, en verdad. Muy, pero muy interesante porque hay que hacer conciencia, exacto. La calidad de vida empieza con lo que comemos. Y sí, somos lo que comemos, lo que vemos y leemos. Entonces hay que comer muy bien los consejos de Crops y escuchar Proyecto Puente también, ¿no? Para... Aprovechando la recta. Gracias, Crops.